¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Irse para la tierra. No, está muerto al pueblo. Tú y tú, nadie ven. A la primera. Han fusilado a la arena. Al Enrique, al Andrés, al Quijo. Quieren emparecarte ahí dentro. Sí. ¿Está bien? ¿Necesitas algo? ¡Grencio! Pues ya sabes, le dices a la gente que no se lo consume y forme. Si vienen y ven a la costurera más guapa. Tú estás. Estoy yo sola. ¿Vamos a tener un niño? Harta de tener que estar mintiendo por la calle a todo el mundo. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es. Estás diciendo que has hecho cosas horribles. ¿Quién está diciendo eso? Con también conmigo. Hey, cómo va. Este no va para hasta que nos nos da en mano. ¡Gracias!